Mira, hasta que todo, contento por la victoria, la llegada de Comenarios nos da más profundidad a nosotros en la pintura, digamos jugar más cómodo, un jugador que juega muy bien de espaldelaros, nosotros los lanzadores, estuve en varias posiciones jugando de puesto 3, vamos a tener los tiros más cómodos como mi persona, Sancudo, los aleros en el colectivo. ¿Qué aprovechaste hoy de la defensa de Bucaneros para ese recital ofensivo que tuviste esta noche? No, y salí con toda la intensidad, independientemente de lo que pase entre el equipo de Bucaneros, nosotros salimos a jugar un baloncesto por 40 minutos y tratar de conseguir los resultados positivos, que es lo que vinimos a hacer. Ahora Luis, cuando se obtiene una victoria por marcador tan abultado, ¿cómo hay que manejarse mentalmente para venir mañana aquí a buscar otra victoria? No, seguí ya esto de que hay que olvidarlo, tenemos que salir con la misma intensidad que salimos en el día de hoy, como lo dijo el profesor Néstor Salazar, no tenemos que relajar independientemente de las ventajas que tuvimos, tenemos que seguir jugando baloncesto intenso para mantener el ritmo y ya mañana hay que hacer lo mismo, salir con la intensidad para tratar de buscar la barriga. Antes del encuentro tenías un promedio de más de 34 minutos por juego, ¿no? Sin duda que ahora con una rotación mucho más amplia te va a dar para descansar un poco más y administrarte, ¿no? Por una temporada tan larga como esta. Sí, por supuesto, ya estaba ansioso que llegara la llegada de Néstor Colmenar, un jugador que nos vamos a repartir los minutos, va a tener más tiempo de descanso, muy contento por la llegada de él porque somos un equipo, somos una familia, estaba ansioso que llegara para repartir los minutos y así tener más descanso.